¡Suscríbete al canal! Claramente yo podría hacerlo mucho mejor Soy un experto en el sandboard Al final es lo mismo pero en arena El Cerro Dragón es un juego de niños para mí Debería ir a ganarles todas sus medallas a esas niñitas Con mi increíble salto de 1080 grados No-handed, one-foot, vertical, kickflip sin mirar Hola Pato Yerco, ¿qué es lo que estás viendo? ¡Hola narrador! Estaba viendo a estos novatos como hacían sus saltitos Y piruetas de niñitos Seguramente tú eres muy bueno haciendo snowboard ¡El mejor! De hecho, si fuera a competir con esos principiantes Me faltaría cuello para colgarme todas las medallas de oro que ganaría Quedarían llorando como niñitas ¡Ja, ja, 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 ja! Pero Pato, ¿cómo es posible que seas el mejor si en nuestra ciudad nunca cae nieve? Es más Pato, estoy seguro de que tú nunca has visto la nieve Eh, yo eh, sí he visto la nieve Es blanca, eh, y mojada Sí, eso, es blanca y mojada ¡Ah! Y fría también ¿Qué más quieres saber, eh? Pero eso es obvio Pato Cualquier persona podría decir lo mismo Pero te estoy diciendo que sí la conozco ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí, ya te dije que sí ¡Seguro! ¡Ah, ya está bien! No la conozco Pero qué fastidioso eres ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, Pato Vamos a solucionarlo de inmediato ¿Qué es lo que tramas? Voy a hacer nieve instantánea Como dice el dicho Si el Pato no va a la nieve La nieve viene al Pato Te demostraré que también soy el mejor snowboarder ¿Viste, narrador? Con este video te voy a cerrar la boca Pato, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo Estás jugando con las transformaciones químicas de los elementos Un poco de esto por acá Y otro de esto por acá Eh, transforma... ¿Qué? Ya vas a empezar de nuevo con tus explicaciones Sabes que no necesito que estén diciendo lo que tengo que hacer ¡Ah, ja, ja, ja! Pato Yerco Una transformación química Es el resultado de una reacción química Acá tenemos un ejemplo del tipo más sencillo de reacción química En la reacción directa Dos sustancias se combinan para formar una tercera Al arder el metal de magnesio Se combina con el oxígeno del aire Los átomos de oxígeno se combinan directamente para formar un óxido El óxido de magnesio Que es la ceniza blanca que aparece a medida que la combustión avanza Hay tres tipos de combinación directa Y estas son Elemento con elemento Elemento con compuesto Compuesto con compuesto Podemos usar cloruro de amonio en forma de polvo blanco para mostrar un segundo tipo de reacción química Que es en cierto modo lo opuesto a la combinación directa Calentando cloruro amónico El compuesto se descompone produciendo dos gases sin coloros Amoniaco y cloruro de hidrógeno Que hay sobre el polvo blanco Más arriba en el tubo Fuera de la zona calentada Los gases se recombinan para formar el humo blanco que vimos antes El cloruro amónico Este símbolo indica que se requiere calor para descomponer este compuesto Este tipo de reacción química es llamada descomposición Un compuesto que se descompone en partes más sencillas Un tercer tipo de reacciones químicas son llamadas de sustitución simple Donde una sustancia ocupa el lugar de otra Por ejemplo, cuando dejamos caer metal de zinc y ácido clorhídrico El zinc reacciona con el ácido En la reacción, el zinc desplaza al hidrógeno del ácido Las burbujas que vemos son de gas hidrógeno El cuarto tipo de reacción química es la sustitución doble En la cual las partes de dos componentes se cambian de lugar Por ejemplo, cada uno de estos vasos contiene una solución de una sal diferente en agua Uno tiene cloruro de cobre El otro, sulfuro de sodio Mezclando las dos soluciones Se ha obtenido una sustancia sólida llamada precipitado Estos son los cuatro tipos básicos de transformaciones químicas Transformación directa Descomposición Sustitución simple Y sustitución doble Existen otros conceptos que sería muy bueno que te los explicara Como por ejemplo, el orden de reacción Este es un parámetro que permite conocer la dependencia de la velocidad de la reacción Con las concentraciones de los reactivos Un mecanismo de reacción es la propuesta de lo que sucede en una reacción orgánica o inorgánica Que muestra el movimiento de electrones de un sitio a otro La formación y el rompimiento de enlaces muestra también si las reacciones son intramoleculares o intermoleculares Indica si sufre rearreglos y si los productos que se obtienen son los cinéticos o los termodinámicos El método para realizarlo es relativamente sencillo Tienes que ver cuál es tu entidad electrofílica y cuál es la nucleofílica El movimiento de electrones siempre se va a dar en una zona rica en electrones Hacia una con deficiencia de electrones Siempre de cargas negativas a positivas O de cargas negativas a parciales de carga positiva Y los rearreglos que se dan por la generación de parciales de carga positiva Ya, sí, sí, sí Ahora que al fin terminaste, mejor me voy antes que sigas con tu bocota No te enojes tanto, Patio Yerko No es mi culpa que no conozcas la nieve Bueno amigos, hasta acá llega la teleclase de hoy La próxima vez, ten más cuidado, Yerko Y ustedes jóvenes, sigan repasando con su profesor o profesora Sean respetuosos y pongan atención en clases Hasta pronto, Yerko Hasta la próxima, amigos Adiós Adiós, narrador Yo me voy a donde esos perdedores A ser mi increíble pirueta Y demostrarles quién es el rey de la nieve ¡Hasta la próxima!